Esta mierda no se siente bien, pero ya estaré mejor Digo mientras compongo otra canción para intentar calmar mi corazón Miro al techo y me imagino en el mar, sumergido en la tranquilidad En estos días todo ha salido muy mal, espero un día poder escapar Talca atrás porque han sido ahí, es una prisión demasiado ruin Talca atrás porque han sido ahí, es una prisión demasiado ruin Espero un día poder salir de ahí, no entiendo cómo me encontré aquí Todavía sin ganas de luchar, espero un día poder escapar Y no sé por qué la vida cada vez se me tira encima Y no sé tal vez por qué hice cosas malas y le doy la razón Intento buscar la tranquilidad en este cigarrón mientras miro al cielo Veo tu rostro y me sonríes más, no sé cómo puedes estar junto a mí Soy un chico malo, tengo mis demonios y tú decís estar aquí Y no quiero más, me iré Chica, no me esperes, me iré Estoy mal, no sé Chica, no me esperes, no me esperes, no me esperes, me iré Chica, no me esperes, no me esperes, no me esperes, no me esperes, me iré